En el fuego cruzado, el agente del Alguacil recibió un disparo cuando intentaba detener a los ladrones que robaban el convertidor catalítico de un auto en el estacionamiento de un supermercado en el norte del condado Harris, en Texas. Parece que eran dos o tres sospechosos y hubo un intercambio de disparos. A él le dispararon y él también pudo disparar por lo menos a dos. El agente Darren Almendárez, minutos más tarde, fue declarado muerto en el hospital Norwest de Houston. Pedimos un héroe al Depri Almendárez, de 51 años de edad. Ha estado con nuestra agencia por más de, parece que 23 años. Él estaba, era investigador de crímenes automovilísticos. El violento incidente ocurrió anoche y las autoridades informaron que el agente defendió a su esposa hasta el último momento para que no fuera impactada por las balas. Es un gran líder, su familia está destrozada. Esta noche él y su esposa estaban haciendo compras en el supermercado. Los sospechosos fueron atendidos en el mismo hospital, donde murió Almendárez. Se informó que uno de ellos está grave y el otro en estado crítico. Pedimos al público que por favor oren por este oficial, por su familia. Están destrozados y estamos aquí para apoyarnos uno a otro. Las autoridades del Alguacil permanecen en el hospital custodiando a los dos ladrones en espera que enfrenten a la justicia. En Los Ángeles, Juan José Méndez, regreso al estudio.